Hola, soy Leticia del Corral y soy especialista en marketing para empresas que venden a empresas. Llevo más de 15 años ayudando a pymes y autónomos como tú a conseguir más lead y crear una mejor experiencia de cliente que les permita vender más y subir precios. Así que si vendes productos o servicios a empresas y quieres aprender nuevas técnicas para conseguir más lead o cerrar más ventas de una forma más rápida y a un menor coste, este es tu canal. Y además, si quieres tener acceso a contenido premium gratuito, suscríbete a mi web leticiadelcorral.com Espero que disfrutes de mis vídeos y nos vemos pronto.